Se agradece enormemente a los integrantes del escuadrón de segmento armado de este mes. Si tú también quieres unirte y apoyarme de una manera más directa en lo que hago, presiona el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete. Esto también te dará beneficios especiales. La protección balística es algo sumamente importante si tú eres policía, militar o miembro de seguridad privada, por lo que me encanta traerles información acerca de los niveles de blindaje. Y por eso estamos aquí el día de hoy, así que pónganse en descanso comandos, Yo Soy Sierra, y el día de hoy examinaremos los tipos de escudos balísticos, variantes de los mismos, sus niveles de blindaje y los calibres que son capaces de soportar. Antes debo aclarar lo siguiente, esto que ven aquí no es un escudo balístico, esto es un escudo antidisturbios y se utiliza por lo general por fuerzas policiales contra manifestaciones violentas o motines en prisiones, o feminazis. No son capaces de detener balas, ya que están diseñados para detener objetos contundentes y cortantes, los cuales precisamente son más comunes en estas situaciones. Así es, Call of Duty nos mintió. En cambio, esto sí es un escudo balístico, grandes, pesados y a prueba de balas, como mi pen. Comencemos hablando de cómo funciona un escudo balístico. Estos, depende de su propósito y diseño, repelen agresiones directas con armas de fuego de tres maneras diferentes que explicaré rápidamente. Bueno, no tan rápidamente. La primera y menos común es la misma que cuentan también los chalecos antibalas, donde su resistencia reside en atrapar las ojivas, enredándolas entre los hilos de Kevlar en sentido contrario a la rotación de la bala. La segunda es utilizar una superficie sumamente rígida y resistente para no atrapar, sino redireccionar y frenar en seco los proyectiles, por lo general utilizando metales densos. Y la tercera es una mezcla de las dos, constando de superficies rígidas y pesadas para evitar la penetración de las balas y cobertura de Kevlar u otro polímero que pueda otorgar mayor protección, así como prevenir que las esquirlas del proyectil sean lanzadas en diferentes direcciones. Aclarando también que casi todos los niveles pueden contar con cualquiera de estos tipos de funcionamiento, excepto los últimos, esos se tomaron el rol de tanque demasiado en serio. También los niveles en esta clase de equipamiento táctico son bastante similares a las de los chalecos en los niveles bajos, pero cuentan con una gran diferencia y es que estos llegan a tener tres niveles más y muchos más estilos y diseños para determinadas situaciones. Y quizá puede que estén pensando que su resistencia será muy similar a la de los chalecos, por ejemplo. Y de cierto modo tienen razón, pero también un escudo cuenta con resistencias especiales que un chaleco no es capaz de tener. Así que comencemos de una vez porque siento que esto va a ser un video muy largo. El nivel 3A suele ser poco utilizado por fuerzas armadas o policiales, sin embargo son una opción económica y ligera para brindar una protección extra al usuario. Estos suelen tener un tamaño que ronda el metro de alto por 55 centímetros de ancho, algo así como un umpaloompa para que no necesiten sacar sus reglas. De hecho la mayoría de escudos que veremos en los primeros niveles cumplen con estas medidas estándar por lo general. Y ronda un peso de 7 a 8 kilogramos, que puedes pensar que no es mucho, pero cargar esto con la fuerza de tu brazo sin recargarlo en tu hombro mientras sostienes tu arma con la otra mano y procuras cubrir a tus compañeros detrás de ti con la tensión constante de una posible muerte en cualquier momento, pues no es muy sencillo que digamos. Usualmente estos son utilizados por fuerzas de élite ligeras diseñadas para entrar y salir con rapidez de una operación, como extracción de rehenes o neutralización inmediata de un objeto peligroso que esté armado, obviamente con algo que este escudo pueda detener, y otorga la ventaja de poder sostener el escudo y el arma de fuego, larga o corta, con la otra mano debido a su relativo poco peso. Pero no solo eso, este nivel de protección es muy versátil y puede ser adecuado a diferentes situaciones y materiales, al punto de llegar a la fabricación del blindaje camuflado para servicios de protección a figuras importantes, como por ejemplo este maletín que con un movimiento se despliega en un escudo de Kevlar flexible, pero capaz de soportar diferentes calibres y varios impactos relacionados al nivel 3A. Y hablando de los calibres, estos son capaces de detener desde el sencillo calibre .22, pasando por el 9mm hasta el .44 Magnum, un tipo de escudo altamente recomendado para no perder movilidad y otorga una buena protección. El nivel 3 es una unidad más compleja que el nivel anterior, y otorga una mayor protección a cambio de una mayor rigidez, lo que evita su manufactura en elementos como los maletines plegables que vimos anteriormente. Estos dan al usuario una considerable mayor protección, pero a coste de un mayor peso, llegando a estar entre los 16 y 22 kilogramos. Lo sé, es mucho, pero para un elemento entrenado esto solo debe ser una molestia menor. Este es uno de los niveles en cuestión de escudos balísticos más populares que existen, debido a que siguen siendo relativamente económicos y su peso no es demasiado para el gran plus de protección que otorga, a diferencia de su hermano menor, el 3A. Consiguiendo una resistencia a calibres que pasan desde los vistos anteriormente hasta el 7.62, disparado por los conocidos fusiles Kalashnikov. Usualmente estos igual se utilizan por escuadrones ligeros de élite, para intervenciones rápidas de impacto contra personas armadas, proporcionando una mayor protección al frente de la línea de avance táctico, pero sigue siendo muy maniobrable y permite una rápida movilidad. Ah, 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 casi lo olvido. Quiero agregar que muchos de estos escudos pueden o no contar con un cristal a prueba de balas acorde al nivel del escudo, para mirar a través de él. Este suele ser una ventana de entre 15 centímetros de alto por 5 de alto, pero estas medidas varían completamente depende del fabricante, así como puede simplemente no contar con este visor. Realmente los escudos antibalas tienen creo la mayor cantidad de variables y diseños, para verte bonito mientras disparas o te disparan. Por si se lo han preguntado, el por qué los escudos son de un tamaño tan pequeño en relación a una persona, ahora se darán cuenta. Pasemos a palabras mayores. El nivel 4 ofrece una poderosa resistencia balística a cambio de un peso excesivo, existiendo en este punto modelos de medio cuerpo, los cuales pesan entre 22 y 35 kilogramos, y los modelos de cuerpo completo, los cuales se movilizan en dispositivos especiales con ruedas para una operación táctica. Estos últimos rondan un peso entre los 50 y 60 kilogramos, y miden un aproximado de 2 metros de alto por 60 centímetros de ancho, que si bien aún puede ser utilizado por un miembro del equipo, este necesitará dos brazos y lo dejará sin la disponibilidad de atacar con un arma de fuego. Esta táctica se utiliza solo en situaciones particulares y de alta necesidad. Por lo general, este nivel tan alto de protección es implementado por grupos de élite pesados, que deben limpiar y despejar un amplio lugar en interiores donde la pelea y el enfrentamiento será largo y peligroso. Preparados para avanzar con su tanque humano al frente o utilizando el mecanismo con ruedas para un escudo más grande, el cual solo puede ser utilizado en un suelo adecuado y resta mucha movilidad al grupo entero. Si una unidad de soldados o policías ingresan a un lugar con este equipo, irán dispuestos a matar y a sobrevivir. Es una clara advertencia de que van en serio. Estos pesados blindajes pueden llegar a soportar, además de los calibres anteriores, pasando por el .308 Winchester hasta el poderoso .3006, el cual es un poderoso cartucho capaz de derribar elefantes y dinosaurios a la chingada. Bueno, si existieran aún. Esta clase de protección es únicamente para proyectos especiales, y cuando la situación lo requiere, muchos de estos incluso se montan de manera defensiva en cuarteles militares y comisarías de policía. ¿Recuerdan cuando les dije que existían niveles más allá de los convencionales proporcionados por los chalecos y los cascos? Pues hemos llegado a este punto. El nivel 5. Estos cuentan como nivel experimental a la escala del blindaje, y depende mucho del material y el fabricante, constando de material balístico como Kevlar, cerámica o diferentes polímeros, así como gruesas placas de metal, ya sea acero, hierro o aleaciones. Llegado a este punto, solo se fabrican de cuerpo completo, y se utilizan de manera defensiva, montado entre dos o tres elementos, ya sea en el suelo o en un mecanismo con ruedas para su movilidad. Y es raro, pero nunca imposible, su uso para intervenciones de alto peligro con múltiples objetivos armados, siempre y cuando el edificio al ingresar cuente con la infraestructura necesaria para su movilidad, debido a que suelen ser un poco más robustos que los anteriores niveles, midiendo igualmente unos 2 metros de alto, pero su ancho puede llegar a los 70 centímetros, y su peso en este punto es excesivo, contando ya como blindaje antiperforante como el de los vehículos militares y edificios gubernamentales, con un peso entre 70 y 80 kilogramos. Pero su poderoso tamaño y densidad otorga una protección muy especial, cubriendo los calibres anteriormente mencionados pero con un plus, que es la resistencia a munición de alta velocidad y perforante, lo que reemplaza todos los cartuchos que vimos anteriormente por sus contrapartes más fuertes y anti blindaje. Sé que no parece algo muy impresionante a simple vista, Pero para que se den una idea, un cartucho 9 milímetros promedio al igual que un 7.62, alcanzan una velocidad de 350 y 700 metros por segundo respectivamente, pero los cartuchos de 7.62 perforante, además de contar con un núcleo y una punta de material mucho más sólido, también alcanzan una velocidad aproximada de 850 metros por segundo, o el 3006 perforante que alcanza 900 metros por segundo, además de tener un núcleo y una punta metálica mucho más sólida. Quizá la diferencia en números no es muy grande, pero el daño que pueden causar, sí lo es. El nivel 6 lo resumiré rápido, estos solo constan de mayor tamaño y densidad, así como también peso llegando hasta los 100 kilogramos, y soportan los mismos calibres que el nivel 5, pero debido a su masa es capaz de soportar mayor cantidad de impactos. Seguramente soportan algún calibre más alto, sin embargo no encontré alguna diferencia lo suficientemente grande como para anotarla en este video. Y por último el nivel 7, poderosos escudos de barrera para cubrir hasta 4 elementos colocados por maquinaria, ya que cargarlos a mano sería casi imposible, rondando un peso de entre 200 y 400 kilogramos. Estos son desplegados en situaciones de emergencia total por camiones y helicópteros para formar un perímetro, así como también se encuentran en el interior de bases militares de manera defensiva, y aquí deja de lado cualquier material balístico para ser reemplazado por duras capas de aleaciones de metal. Estos son capaces de soportar una cantidad indefinida de metralla, incluso explosivos, soportando fácilmente el calibre 50 BMG con punta perforante, como si nada. Sin embargo no encontré datos al respecto de resistencia a cartuchos de mayor poder. Supongo que cuando vieron que el calibre 50 no le hacía nada, dijeron, bueno, creo que con eso está bien, para qué queremos más. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero haberte llenado de información, y este tema realmente me gustó mucho al investigarlo. Recuerda que puedes unirte a ser un miembro de segmento armado presionando el botón de unirse, que está abajo, a un lado del botón de suscripción, o puedes suscribirte gratuitamente para que mis videos aparezcan al principio de tu página de YouTube cuando lo suba. Déjame tu like si este contenido te está gustando, y tu comentario si no resolví alguna duda, o tienes ideas para próximos videos, o quieres saludar a tu abuela y lo quieres poner en los comentarios, amigos, adelante, yo no te voy a restringir nada. Yo soy Sierra, y nos vemos. Ah, y sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. En Instagram levanto encuestas sobre los siguientes videos, así que puedes estar al pendiente de ellas. Ahora sí, nos vemos.